Y el que se mete en Europa es el Satkjord Donetsk, un equipo que nos ha sorprendido, al menos ha ido a ganar incluso en campos como en Highbury Y ha tenido su recompensa al final Sí, ha merecido más, el Arsenal sacó un equipo de suplentes tremendo, con varios jugadores que estaban inscritos desde el principio Porque son jugadores que no tienen ninguna opción de jugar en primera división en Inglaterra, como el portero, por ejemplo, Taylor Un disparo de Víctor, que tampoco es titular para Ossip Víctor no, es suplente, pero es un suplente de lujo Cualificado, a Telkin, se mata a la derecha de Taylor El frontocampista, el jugador del Leche, que ha vuelto a Ucrania Atención al gol anulado, al Arsenal, por fuera de juego de Víctor Como muchos de los que hemos dicho que eran, que deben haberse invalidado y aquí, pues, pues, pues No, levanta la bandera, pero está en línea cuando recibe el pase Y en ese balón que recupera el Donetsk, va a marcar el conjunto ucraniano, el 1-0, a Telkin Tras controlar, malo tira a Taylor Malo, mal el central del Arsenal y aprovecha luego bien a Telkin para marcar el primero Otro equipo que va a ser durísimo en las segundas rondas del Arsenal Con Canu, Berkan, etcétera Al Arsenal Es fuera de juego, por lo que se ve, sí Que tampoco hay como en el anterior Pero vaya día de los asistentes, ¿no? Sí, no hay, no hay Que arbitró Fischer, el danés Fischer Este sí que subió al marcador, Borovey Ha sido el mejor jugador del... Ahí lo tenemos, tres goles, de la Champions del sector Donetsk Ha hecho cosas muy interesantes, sí, es internacional ucraniano ya Borovey Y el tercero para Bielic Fue bien poco después del segundo Y ahí llegó el remate, según le viene Pues el centro de Borovey, el autor del segundo Dos acciones más Esta victoria del Shakko Donetsk en el contraataque y el disparo de Zubov Hizo muy poquito el Arsenal La última ocasión que tuvo fue esta del sueco, Ljungberg Hasta el final Fischer Y se acaba Este grupo B con el Arsenal y el Lazio con los mismos puntos Ha cumplido con los pronósticos El Donetsk se marcha a la UEFA Vamos a recordarles...